Una alimentación saludable consiste en ingerir diferentes alimentos con el fin de estar sanos, sentirnos bien y tener energías. El nutricionista Mauricio López nos ampliará esta información sobre nutrición. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica Los nutrientes son aportados por la totalidad de los alimentos, no existiendo un alimento completo y sí una complementariedad entre todos ellos. Alimentación saludable entonces es tener una alimentación que es variada, que es moderada, que es inocua. ¿Eso qué quiere decir? El consumo de todos los grupos de alimentos, los lácteos, los carbohidratos, las grasas, las verduras, las frutas, los azúcares. Cuando tenemos una alimentación saludable mejoramos nuestra calidad de vida. En los niños son niños mucho más activos, con un desarrollo mucho más normal, con un crecimiento adecuado. Las personas adultas nos ayuda a mantenernos más activos, a producir más en el trabajo y a enfermarnos menos. Los alimentos deben aportar algo más para que al consumirlos se provoquen mejoras en determinadas funciones y en nuestro organismo en general, llegando incluso a actuar como preventivos y a veces como tratamiento de diferentes enfermedades. Nuestra alimentación consiste en una alimentación que debe ser fraccionada, ello quiere decir de unas cinco a seis veces en el día. No estoy hablando de seis almuerzos, estoy hablando de un desayuno, que es un desayuno completo, un almuerzo y una comida, y complementarla con una media mañana y un algo, que puede ser una fruta, que puede ser un yogur con una harina o un vaso de avena. Es importante aprender a no canalizar la ansiedad y el aburrimiento hacia la comida, procurar comer despacio y aprender a saborear los alimentos. Cuando no nos alimentamos adecuadamente, vamos a forzar a nuestro cuerpo a que funcione como al límite, ¿cierto? Esas carencias nutricionales de la falta de la ingesta de alimentos, entonces nos empieza que nos falla la visión, que entonces la piel se nos pone reseca, pérdida de cabello, falta de concentración, problemitas que podemos mejorar con unos buenos hábitos. Bueno, debemos de visitar al nutricionista, al menos hacernos un chequeo anual, donde miremos y vigilemos siempre y estemos controlando el peso y mejorando día a día esos hábitos saludables en la nutrición. Y si a todo lo dicho le añadimos a nuestro esquema de vida y de forma diaria un descanso adecuado y algo más de una hora de actividad física, habremos completado un perfecto círculo saludable que nuestro organismo agradecerá a corto, mediano y fundamentalmente a largo plazo.